Son signos humanos, erráticos, esencias finas Son tentación, llevan al límite a un hombre casado Soportar delicias, negativos actos Con calma, se cauta tú Se mejorará, nena, lo verás tú Y no es sacrificio, simple así dicho Dos almas juntas, en separados mundos Pero no es sacrificio, no es sacrificio No es sacrificio, esto Mutuas incomprensiones, sin arreglar Erigiendo así prisiones, como acto final Y sin dirección, todo es atroz Llanto en tu rostro, ardientes celos Con calma, se cauta tú Se mejorará, nena, lo verás tú Y no es sacrificio, simple así dicho Dos almas juntas, en separados mundos Pero no es sacrificio, no es sacrificio No es sacrificio, esto Con calma, se cauta tú Se mejorará, nena, lo verás tú Se mejorará, nena, lo verás tú Y no es sacrificio, simple así dicho Dos almas juntas, en separados mundos Mas no es sacrificio, no es sacrificio No es sacrificio, esto 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 No es sacrificio esto No es sacrificio esto